Ahora damos la bienvenida formal a quienes nos acompañan, voy a nombrar rápidamente a quienes nos acompañan de forma puntual, un agradecimiento especial a Artiga Javier, me imagino que desde el departamento de Artiga, Carmen Echenabucía, Locataria, Conrado Rodríguez, Gerardo, Gonzalo, Joaquín Iriñiz, José Barofio, Juan José Longinotti, Juan Pablo Laurenz, Julio Tabor, Emanuel Pereira, Mateo Gómez, Mauricio Zum, Nelson, que creo que es Nelson Pacheco, Pitanga Bulliano, Ricardo de Bernardi, Rodrigo Nequesart y William. Tenemos una buena base para comenzar en hora, nos gusta ser puntuales y además como forma de demostrar, obviamente agradecimiento a quienes se sumaron en hora, tal cual lo planteaba la convocatoria. Bueno, esta es la tercera jornada y última de este ciclo 2021 que dimos a llamar Unida y Vuelta con el INEA. La idea de estas instancias era poder tener un intercambio más cercano y dirigido sobre algunas tecnologías que habíamos planteado en el año pasado, en el 2020. Y así fue que este año, en abril, comenzamos con Unida y Vuelta y hablamos sobre el engorde de vacas de Descartes. Después, en junio, hablamos sobre la requiera invernal de terneros y terneras sobre campo natural con suplementación. Y la idea de hoy es hablar sobre el Crip Fin. Esta jornada es complementaria a la jornada que hicimos en agosto del año pasado. La idea no es profundizar sobre la tecnología, sino que tratar de resaltar aquellos aspectos claves en cuanto a los fundamentos de por qué esta tecnología, en qué condiciones utilizarlas, en qué momento, qué resultados y cuestiones operativas que nos pueden llevar a una mejor utilización, resultados e impactos de la tecnología en este sistema. Pensando también en que es un buen momento para comenzar a planificar si queremos llegar a marzo-abril del 2022 con un buen peso al destete de los terneros. También comentarles que la revista de Iña, que va a salir a finales de septiembre, va a tener un artículo sobre lo que vamos a hablar hoy y, bueno, va a ser también un complemento interesante de lo que hoy podamos evacuar dudas e intercambiar en esta jornada. Ya yendo a lo que es esta actividad, primero que nada vamos a tener una breve presentación de Juan Manuel Soares de Lima sobre el rol que tiene el Crip Fin en los sistemas criadores y su impacto económico. Después la doctora Carolina Viñoles nos va a hablar de lo que fue el ensayo de nueve años de investigación sobre el Crip Feeding y el ingeniero Fabio Montosi también va a retomar este ensayo pero haciendo algún hincapié en lo que tiene que ver las implicancias en relación al Crip Feeding, las categorías, la condición corporal y la asignación de forraje. Luego va a haber un bloque que lo va a moderar Virginia Porcile, integrante también de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de Iña Tacuarembó, y ahí vamos a tener la experiencia a través de testimonios de dos productores que, bueno, Virginia los va a presentar, y después ya pasaríamos a lo que es el espacio de preguntas. Ustedes vieron que muchos de ustedes cuando se inscribieron nos dejaron algunas preguntas, la idea es que esas preguntas sean respondidas, pero a su vez también vamos a tener un espacio para responder preguntas, que ya les aviso, lo interesante es que nos hagan llegar esas preguntas por el chat del Zoom, y bueno, a medida que tengamos tiempo, vamos a ir respondiendo esas preguntas que nos van a hacer llegar por el chat. Y bueno, sin más, agradecer nuevamente a quienes nos acompañan, y ya comenzaríamos entonces, Maneco, con tu presentación. Bueno, buen día a todos, más buen día con esta lluvia, esta lluvia que tenemos hoy. Vamos a entrar directamente en el tema de Creepfeeding, yo primero les voy a presentar alguna, una breve presentación sobre dónde encaja el Creepfeeding en los sistemas, y algunas consideraciones económicas y de impacto en los sistemas, para luego entrar en lo que es la instrucción estricta de esta herramienta, esta tecnología. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Creepfeeding hoy? Bueno, pensando en los sistemas de cría, qué es lo que determina el ingreso en los sistemas de cría, qué es lo que nos importa en definitiva, y el ingreso no es más que la producción por un determinado precio, el ingreso predio en general, o ingreso por hectárea, como digamos lo que queramos definir, y cómo se define esta producción en un sistema de criador. Bueno, por los kilos de terneros y terneras, y por los kilos de vaca gorda de invernada que producen el sistema de cría. Entonces, esto, y ya lo hemos dicho muchas veces en presentaciones con Fabio, con Tosi especialmente, y otras por ahí también, lo importante es que los sistemas de cría son sistemas de producción de carne como cualquier otro sistema. A veces nos enfocamos mucho en indicadores, y sin embargo, los kilos producidos son los que determinan el ingreso de estos sistemas. Y yendo un poquito más atrás, en este árbol que estamos mostrando, ¿cómo se generan los kilos de terneros que logramos en un sistema que definen después el ingreso? Bueno, por el peso al destete y por el porcentaje de terneros, cuántos terneros tengamos y de qué peso. También el peso al destete define, junto con el peso de las vacas, cuántos kilos de vaca tengamos. Aunque en este caso el peso al destete funciona en forma inversa. Alta tasa de destete indica que hay muchas vacas preñadas y por lo tanto menos vacas de destarte. Pero bueno, en definitiva, eso que está ahí rojo es el peso al destete, y aquí ves dónde va a entrar el creep feeding como una herramienta, como tantas otras herramientas que hay en los sistemas de cría o en el sistema de ciclo completo, donde van a apuntar a mejorar alguna, alguna, algún indicador, alguna variable de interés económico. En este caso el creep feeding lo que apunta es a mejorar el peso al destete de los terneros. Y después vamos a ver con los demás presentadores cómo es esta tecnología, cuándo aplicarla, consideraciones prácticas interesantes de parte del producto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver rápidamente en mi presentación? Bueno, bien, logramos más peso al destete, estos más kilos logrados, ¿implican realmente que vamos a tener más plata? ¿Es seguro que vamos a tener más plata? Puede que no sea así en algunas consideraciones, en algunos casos. ¿Cuál es lo que me dé más o menos plata? ¿Qué es lo que está condicionando que me dé más plata? ¿Tener más kilos al destete? Bueno, ahí vamos a ver el efecto directo sobre el peso de los terneros, porque después vamos a ver que hay otras maneras de evaluar este peso también dentro del sistema. Pero si decimos, bueno, ¿cuántos kilos de terneros vamos a tener y esto qué plata me va a dar? Bueno, ahí entran condiciones como la eficiencia, es decir, ¿cuántos kilos de suplementos estoy necesitando para producir un kilo extra? Es decir, en una situación respecto a una situación donde no los suplementos, ¿verdad? Y ahí van a ver que es una variable muy importante. También los precios, por supuesto, del ternero y del suplemento. Una situación donde el ternero valga poco y el suplemento sea muy caro, evidentemente que por más resultados buenos que tenga de peso, eso no se va a capitalizar como debiera en un peso corto. Y también algunas consideraciones ahí con respecto al precio del ternero. Bueno, hoy en día, hace algunos años ya tenemos dos mercados aquí en el país, el mercado normal de terneros, mercado local, las ferias por pantalla, las ferias, etcétera, a otros productores, pero también un mercado de exportación en pie y eso tiene alguna diferencia que puede hacer que el mayor peso del destete tenga un beneficio diferencial. Pero también, rápido. Por último, también hay un efecto sobre el sistema de producción. Más allá de que yo logre kilos y valorizar esos kilos, también hay efectos sobre el sistema de producción que puede ser importante. Por ejemplo, lograr llegar con todas las vaquillonas a entorarse, los daños. Ahí, más allá de la valorización de esos kilos. Es decir, yo gasté, capaz que gasté un poco de más en lograr esos kilos y si yo hago la cuenta de cuántos kilos logré, cuánto me costó, por ahí no me da mucha plata. Pero si yo logro llegar al entore, puede haber efectos importantes. Y otros casos que no vamos a entrar, pero hay que mencionarlos, como por ejemplo, sistemas más intensivos donde los novillos es importante que no lleguen al tercer verano o eventualmente al segundo verano de vida. Más intensivos, ¿verdad? Porque son momentos claves o cualquier otro momento. Es decir, cuando tenemos umbrales donde decimos, bueno, yo acá debería tener algunos kilos más para poder llegar a esta situación con mejor quilaje y favorecer todo. Bien, entonces vamos a empezar por lo primero, el efecto directo sobre el peso de los terneros. Yo tengo determinados kilos de terneros que me dan tanta plata, pero me gasté también determinada plata. Entonces, ¿qué es lo que me está definiendo? Si esos kilos que yo logré me van a ser rentables directamente o no. Entonces vamos a plantear un pequeño caso donde vamos a comparar dos eficiencias de conversión, tres o seis kilos de suplemento por kilo de peso vivo extra. Básicamente es una situación que tenemos donde el testigo gana 800 gramos, que puede ser algo esperable en un testigo de año bastante bueno, tiene una parte de buena leche. Y con el Chris Feeding pasamos a un kilo. Entonces vamos a ver ahí algunas consideraciones. Fijamos, para no cambiar todo, fijamos el precio de la ración en 400 dólares de la tonelada, 40 centavos de dólar por kilo, y el precio de ternero en 2 dólares. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Primero, yo tengo, vamos ahí, tengo, cuando yo le doy la ración, hago el Chris Feeding, gano 1000 gramos de un kilo por día. Y en la otra situación, en Chris Feeding me gano 800 gramos. Quiere decir que yo tengo una ganancia de 200 gramos extra por dar esa ración, por hacer un Chris Feeding. Ahora, en esta situación, mis carneros me comen 600 gramos de acción en promedio en el periodo. ¿Esto es una buena situación? Sí, por supuesto, muy buena situación. ¿Por qué? Porque si yo hago la relación entre esos 600 gramos diarios, divididos los 200 extra que logro darles a ración, me da 3. Esta es la famosa eficiencia de 3 a 1. Eficiencia de conversión muy buena, seguramente no encuentre mejores eficiencias que esta, esto es un límite superior, digamos, logramos esto, tenemos contentos. Y por lo tanto, todo esto me va a determinar un poco el resultado. Entonces, el ingreso son esos 200 gramos, que son el diferencial entre darle o no darle ración de Chris Feeding, a 2 dólares 30 me da 46 centavos, que yo gano en kilos de ternero diarios, y tengo un costo de 600 gramos de ración por 40 centavos, me da 24 centavos diarios. O sea que, restando uno menos otro, tengo 22 centavos de ganancia por ternero y por día, que en un periodo que vamos para redondear de 100 días, logramos un margen de 22 dólares por día. Esto es una muy buena situación. O sea que, lo que tenemos es que, bueno, por determinadas razones, que se van a comentar más adelante, lo que determina es el consumo, porque se van a decir, bueno, ¿y yo cómo determino la eficiencia? Bueno, van a ver que hay maneras de poder prever cómo vamos a tener unas buenas eficiencias, de tener determinadas pastos, de tener determinadas condiciones. Pero si logro esto, voy a tener resultados económicos muy interesantes. Me puede pasar también que yo tenga un consumo de un kilo 200, aún ganando los mismos 200 gramos. ¿Qué pasa? Aquí ya tenemos que los 1200 gramos diarios nos da una relación de 6 a 1. Esto también es lo que nos puede pasar. Evidentemente, más de esto ya realmente difícilmente tengamos un prestado, pero de estos rangos, entre 3 y 6, podemos tener situaciones. En este caso, ese ingreso nos determina los 46 centavos diarios, como decíamos, ¿no? Los gramos de ternero por todos 30, pero ahora el costo es, está no de 600 gramos. Un kilo 200 por día, a 40 centavos da 48. Quiere decir que estamos dando más de comer, más, estamos gastando más en lo que le damos de comer, en lo que le ganamos por el precio de, por los kilos de ternero. Aquí tenemos un margen casi cero, diría yo que cero, pero en definitiva, en los 100 días, no ganamos plata con esto. Después vamos a considerar que podemos no ganar plata directamente con esta cuenta, pero sí tener un impacto positivo en el sistema, pero eso lo vamos a ver. Pero en este caso, no tenemos resultado directo positivo. Como resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, es importante considerar los costos de suplemento, los precios del ternero. A veces no podemos saber de antemano hacia adelante cómo va a ser, pero la suplementación no dura más de esos cuatro meses, entonces sí que deberíamos tener un hilo de los precios del ternero, el precio de duración lo conocemos, y bueno, eso es lo que tenemos que manejar. Monitorear también el consumo que está habiendo, es interesante, sería interesante poder pesar los terneros alguna vez, y eventualmente ni hablar de que si pudiéramos pesar en un lote de terneros no suplementados, por ejemplo, a veces los terneros en el lote más adelantado, que por ahí no le tenemos que pedir, porque creemos que no es necesario, igual estaría bueno hacer una pesadita para ver si los que no están suplementados están teniendo una ganancia igual a los suplementados, y ahí podemos abrir un poco los ganchos y decir, bueno, vamos a tratar de no darle mucha ración, porque capaz que las condiciones que se están dando hacen de que, porque hay muy buen pasto, buena calidad de pastura, lo que sea, que en definitiva no estamos logrando un resultado tan positivo como podría ser en notación. Bien, hablamos ahí de los precios del ternero, los precios del suplemento, pero respecto a los precios del ternero, podemos tener hace unos años algunas situaciones también que vale la pena considerar. Normalmente nosotros teníamos el precio del ternero en el mercado local, cuando tenemos una pedia, en un mercado por pantalla, pero hace unos años tenemos el destino de exportación en pie, que tiene algunas características. En general, eso hace que el precio del ternero, y sobre todo cuando la relación flaco-gordo está alta, el ternero vale mucho en relación al novillo, también hay un escalón, digamos, en la medida que el ternero es más pesado, el precio por kilo es más bajo. Eso es lo que pasa normalmente. No es mucho el caso ahora, la situación hoy actual, que tenemos una relación casi flaco-gordo de uno a uno, el precio del ternero liviano no es tanto más alto que un ternero pesado de más de 18. Pero normalmente se da ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo me esfuerzo mucho en meterles kilos, kilos, si bien gano kilos para la venta, kilos que no me los va a sacar nadie, pero el precio por kilo, si baja mucho, me puede determinar que la ganancia, digamos, es menor a lo esperado. ¿Y qué pasa? El mercado de exportación valoriza mejor estos terneros pesados, la exportación va más o menos al mismo precio, ya sea que tenga 200 o 150 kilos. Entonces, acá lo que vemos, entonces, es que abajo está el ingreso margen bruto del creep feeding, considerando una cantidad de situaciones combinadas, es decir, los posibles precios del ternero que pueda haber, considerando los precios históricos, los posibles precios del suplemento que pueda tener, que también varían, y las diferentes eficiencias que pueda lograr. Entonces, en la curva roja me dice que, si yo, con toda esa combinación de posibilidades de mi suplementación, de mi creep feeding, lo destino al mercado interno, probablemente voy a andar entre, puedo llegar a perder plata, casi 20 dólares en la peor situación, la peor combinación de todas esas, y puedo ganar, saben, por detrás de la curva, hasta 25 o 30 dólares. Probablemente ande, en promedio, por decir, que esto es considerando toda la combinación posible. Muchas veces yo voy a evitar, en un creep feeding, si el ternero vale poco y el suplemento vale mucho, pero acá considera todas las combinaciones. Y lo que podemos ver es que, si estoy pensando en destinar a la exportación, esto hace una curva que está más corrida a la derecha. Muy probablemente, la probabilidad de tener margen de negativos es mucho menor, la probabilidad de ganar y ganar más plata, 40, 50 dólares por ternero, es más fácil. Entonces, eso un poco también, es una consideración que hay que tener en cuenta. Entonces, la exportación permite capitalizar los altos pesos del estete, y en el mercado interno, el ternero muy pesado, reciente su precio por ternero. Bueno, les comentaba que eso depende también de la reducción de precios flaco o gordo, que hace que esa escalera, el ternero más pesado, caiga o no tanto. Como decíamos, bueno, terminando, ya vamos a hablar sobre el efecto sobre el sistema de producción, como una mirada más, muy importante, al efecto de determinadas variables. A veces, utilizar las variables, una suplementación como el creep feeding, simplemente por el beneficio que me da esos kilos de ternero, puede ser bastante simple. En realidad, hay otras cosas más complejas atrás, para las cuales me puede estar siendo muy favorable. Por ejemplo, ¿qué pasa si pensamos en el entore de las batizonas? Supónganse que yo tengo un sistema de cría de mil hectáreas, como dice acá, que tiene 75% de estete, consideremos los precios actuales. Vamos a ver cómo me puede mejorar la probabilidad de entorar con dos años, este mejor peso al destete que logro con el petizón. Entonces, bueno, consideremos las dos situaciones. Con entores de tres años, en un sistema de mil hectáreas, como les digo, tenemos exclusivamente vacuno para simplificar, podemos entorar vacas y vacillones a 535 a una misma dotación. Esto me da una producción de 86 kilos por hectárea, y acá, para referencia, estos son la cantidad de animales que vendo, cabezas, 222 vacas, 200 terneros y 43. Hoy en día, con los precios actuales, esto me daría un margen neto que no es para nada despreciable, de 72 dólares, estamos con precios muy buenos. Ahora, ¿qué pasa si yo logro entorar esas vacillonas todas con dos? ¿Cómo me cambia esto? Bueno, de pasar de 535 vacas, puedo tener a la misma carga 600 vacas porque yo elimino toda una categoría del sistema y mejoro muchísimo la eficiencia. Eso ya me impacta en la producción de carne, como no puede ser de otra manera, porque ahora mis animales, los animales que me producen, en proporción son mucho más, porque antes tenía animales que estaban en el campo pero no producían, además de dos años que no producían. Entonces, paso a producir casi 100 kilos de carne, aumento el número de vacas vendidas, aumento los terneros, aumento también las terneras que vendo, una en una misma tasa de preñez, y logro un margen neto de 89 dólares por hectárea, en similares condiciones. ¿Qué beneficio me da esto en mil hectáreas? Bueno, son 17.000 dólares. Entonces, simplemente ir a hacer esta cuenta para decirle, bueno, con 17.000 dólares que yo tengo de beneficio extra, de pasar de este sistema a este otro, ¿cómo puedo hacer para invertir? ¿En qué cosas puedo invertir esta plata para poder lograr este efecto? Y bueno, el CRIFIDIN es una de ellas, hay otras medidas, pero el CRIFIDIN es una de ellas, o de hacer pasturas, etcétera. Sabemos que las pasturas en verano son más complicadas, no es tan fácil. Por lo tanto, CRIFIDIN es una opción, y bueno, acá implemento una cuenta muy rápida, más o menos, las hembras que tengo en este sistema son alrededor de 170, entonces podría llegar a invertir hasta 100 dólares por ternera, por hembra, que eso nunca se va a dar, porque si no las necesito, puedo venderlas, sobran, pero aún así yo podría gastar 100 dólares por ternera, lograr no perder plata, porque voy a lograr ese entoré con dos años, así que bueno, este era un poco el marco que queríamos darle, para ver cómo entra en el sistema esta herramienta, que es una más de muchas herramientas que hay, y eso es importante, porque esto no es para todos, ni para todas las situaciones, pero es importante saber qué beneficios tiene, cómo puede ser integrada en un sistema de producción, especialmente en un sistema criador o de ciclo completo, y bueno, entonces aquí dejamos paso para las siguientes presentaciones, que van a entrar más al tema de cómo hacer esto. Muchas gracias al ingeniero Juan Manuel Suárez de Lima, por esta breve introducción, que así hincapié en ese rol importante, que puede tener esta tecnología, y como decía lo último, que no es para todos, pero sí en determinados contextos, aplicable con buenos resultados. Y ahora nos vamos para Melo, con la doctora Carolina Viñoles, que nos acompaña, la idea es que Carolina nos comparta, lo que fueron los nueve años de investigación, los resultados obtenidos, en este ensayo que se realizó en INE. Vamos contigo Carolina. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, en el día de hoy, en esta actividad. Yo les voy a estar contando brevemente, cuáles fueron los resultados de estos nueve años de investigación, y bueno, cómo realizamos esta investigación. Entonces, el contenido de mi presentación, que va a ser muy breve, vamos a hablar de la implementación del creep feeding, en un rodeo de cría, los resultados que hemos obtenido en terneros, y de los resultados que hemos obtenido en las vacas. El primer punto, implementación del creep feeding, acá tenemos un esquema con todos los meses del año, nosotros básicamente utilizamos vacas paridas en agosto a octubre, vacas jerefor, y trabajamos en situación de basalto, lo que hacíamos, el manejo de la pastura que hacíamos, era una reserva de campo natural, y 45 días antes de comenzar el entore, que comenzaba el primero de diciembre, y hacíamos un correcto manejo del campo natural, para lograr un disponible de 1.100 kilos de materia seca por hectárea, estamos hablando de un límite no menor a 4 o 5 centímetros de altura, y una asignación de forraje que no fuera limitante para la unidad vaca ternero, y esto es, más de 3 kilos de materia seca por kilo de peso vivo. El entore normalmente se arranca el primero de diciembre, y va hasta fines de enero o febrero, y lo que hacíamos es, en cuanto al manejo, durante la aparición, nos asegurábamos que el potreo y la estructura estuvieran en correctas condiciones, aplicábamos el paquete sanitario a los terneros, que es un paquete sanitario muy similar al de este de precoz, particularmente, no olvidarse de clostridiosis y de antiparasitarios, antes de comenzar a implementar el CRIPFID, que comenzaba la segunda quincena del mes de noviembre, tratando de que iniciáramos el entore con terneros que ya sabían comer. Ese CRIPFID se aplicó hasta el destete, que se realizó en marzo, y allí realizábamos el destete de los terneros, el diagnóstico de gestación de las vacas, y comenzábamos a hacer ese manejo de condición corporal de la vaca, para que mejore a niveles de 5 las vacas, y de 6 las vacas de primera cría, para que tengan esa pérdida controlada de peso de condición durante el invierno, y lleguen al entore las vacas con 4 y las vacillonas con 5, a efectos de tener una eficiencia reproductiva que supere el 75% de premisa. Lo importante que destacar acá es que nosotros no trabajamos con vacas que estuvieran en condición corporal limitante, allí podemos ver que tenemos una vaca en condición corporal 4,5, teníamos buena disponibilidad de forraje. En cuanto a los resultados obtenidos en los terneros, fueron muy consistentes. En este sentido, tuvimos aumentos de peso al destete, en un rango de 15 a 38 kilos extra. Aumentamos las ganancias de peso diario de los terneros de 150 a 300 gramos por encima de los terneros no suplementados, sin creep feeding. El consumo promedio en todo el periodo de suplemento fue de 780 a 1,2 kg por animal y por día. Deficiencias de conversión de 3,6 a 6,1 kg de suplemento por kilo extra de peso vivo, como les explicaba Juan Manu. También es importante destacar que la combinación del creep feeding con tablillas nasales con destete temporario de 11 a 14 días, nos permitió duplicar las ganancias. Es decir, si nosotros enseñamos a los terneros a comer antes de iniciar el entore y aplicamos la tablilla nasal al inicio del entore, los terneros que estaban ganando 800 gramos al pie de la madre pasan a ganar 200 o 300 dependiendo de la situación y cuando saben comer al aplicar la tablilla nasal duplican sus ganancias a niveles de 400 o 600, en comparación con aquellos terneros que no tuvieron tablilla nasal. Los impactos en el peso al destete fueron mayores en vacas de primera cría que en vacas múltiples, aún teniendo animales sin condiciones restrictivas nutricionales. En cuanto a las vacas, los resultados fueron inconsistentes, o sea que esta tecnología claramente está haciendo foco en el ternero y no en la eficiencia reproductiva de sus madres. Tuvimos aumento de peso, vivo y condición corporal en 3 de 7 experimentos realizados, aumentamos el porcentaje de preñez a 20% y adelantamos el momento de concepción en 4 a 20 días en 3 de 7 experimentos y no necesariamente son los mismos, es decir, el aumento en porcentaje de preñez y el adelanto en la concepción no necesariamente está asociado con un aumento en peso, vivo y condición de las madres y no observamos diferencias en vacas múltíparas, o sea, no comparamos nunca primíparas con múltíparas en un mismo experimento, pero cuando encontramos resultados esos fueron en ensayos en que utilizamos vacas de primera cría. Y esto me lleva a una situación que es muy clara cuando aplicamos la tecnología de Crip Feeding y es que el ternero no deja de tomar leche, el ternero toma leche, come el suplemento y sí deja de comer pasto, pero no deja de tomar leche, por lo tanto, no bajan los requerimientos de sus madres. Y cuando miramos el comportamiento de esas vacas, particularmente de las vacas múltíparas, la ausencia de impacto o el impacto inconsistente en las vacas es porque el ternero no deja de tomar leche, el ternero prefiere la leche, después el suplemento y deja de comer pasto. Y este vínculo madre-hijo es bastante más marcado en vacas múltíparas que en vacas de primera cría. Entonces eso es, en parte, la explicación de por qué los resultados son inconsistentes en la eficiencia reproductiva de las vacas. Y repito, esta tecnología tiene foco en el peso al destete del ternero. Bueno, muchas gracias Carolina. Y ahora vamos con Fabio Montosi, que también nos va a hablar de lo que es la implementación del Crip Feeding, pero haciendo foco en las implicancias que tiene en relación a lo que son las categorías, condición corporal y también asignación de forraje. Así que ya estamos contigo Fabio. Bueno, aprovecho para decirles buen día a todos. Lo hice por el chat, pero ahora lo hago cara a cara. Si es que se puede decir cara a cara. Bien, vamos a reforzar algunos conceptos que se acaban de decir y démosle un poquito de foco a lo que estamos viendo este año. Entonces, está claro que el Crip Feeding, repasando desde lo que viene presentando el ingeniero Suárez de Lima y la doctora Viñoles, claramente es una estrategia para aumentar el peso al destete del ternero, que es uno de los factores que aumenta la productividad y el ingreso en los sistemas de cría. Y en particular, hay una serie de elementos, fundamentalmente, el peso, la eficiencia de conversión, los precios de la ración, el peso de los terneros y el tipo de terneros, que marcan claramente la conveniencia económica y la probabilidad de ganar dinero con esto. Y después, una serie de recomendaciones, que queda claro que, entre otras, la vaca de primera cría, que es un componente importante en porcentaje dentro de un rodeo de cría, aparece una categoría muy interesante. Esto no quiere decir que no sea para vaca fallada o vaca en mal estado o de descarte. Pero vamos a dar este ejemplo pensando que estamos en un momento bastante promisorio en temas de lo que es la demanda de carne y la necesidad de tener más terneros para abastecer los mercados. Las perspectivas son muy buenas, por lo menos en los próximos 10, 12 años para adelante. En ese sentido, volviendo a las bases, aquí ven cómo es la producción de leche de una vaca desde que el ternero nace hasta que tiene 270 kilos. Datos nacionales muestran que las vacas, en nuestras condiciones, producen entre 450, 60 kilos, hasta casi 1.000 kilos de leche durante toda la lactancia, esos seis meses. Cuando uno mira la capacidad de consumo de ese ternero, que al principio es muy poco en términos de... Cuando pesan 50 kilos, 60 kilos, son 600 gramos. Ahora, cuando pesan, digamos, 125, ya son 2,4 kilos. Ahora, ¿qué pasa? La producción de leche en condiciones pastoriles pega ese pico que estamos viendo ahí con ese ternero casi en los 100 kilos, pero el ternero tiene el potencial de seguir ganando más peso si uno puede suplementar lo que falta. En este sentido, es la propuesta del CRIFID. Realmente, ese potencial genético, productivo que tiene ese ternero de expresar casi un kilo de ganancia por día al pie de la madre, no lo puede hacer en base sola a la leche. Y de ahí viene la oportunidad de hacerlo con el uso del CRIFID, que es ese espacio entre lo que le da la leche y lo que le daría otro alimento. Por eso es tan importante, como le decía la doctora Viñoles, el momento en el cual tenemos que intervenir para poder incorporar el CRIFID en esta propuesta justamente cuando la producción de leche falla, digamos, en términos del potencial y el requerimiento del animal. Acuérdense que esto, por supuesto, es producción hacia el abierto, así que puede variar según la categoría que estemos hablando, sobre todo las variables climáticas, esas pequeñas sequías que se nos aparecen. Entonces, esto puede aumentar o disminuir el efecto del año promedio que ya sabemos que nunca existe. Esto es otra manera de verlo. La edad de meses de ternero y la cantidad, digamos, de consumo de forraje y de leche de un ternero al pie de la madre. Por ejemplo, en el primer mes de vida del ternero, el 100% es la leche de lo que consumo, ¿no? Más o menos se necesitan 10 litros de leche para producir un kilo de ternero. Después, cuando a medida que nos avanzamos justamente a los 3, 4 meses, la leche es un 30 o un 40%. Y ya cuando estamos en el mes 6, prácticamente es un 10% de total que tiene el ternero para consumir. Pero aquí nuestra propuesta es fundamentalmente sabemos que en ese momento del año, acuérdense en qué momento estamos, son animales que están requiriendo altos niveles de proteína, 18 o 21%, y niveles de energía altísimos de 2.7 a 3 megacalorías por kilogramo de materia seca. Claramente no tenemos pasturas, sobre todo sobre campo natural, que nos den esos valores nutricionales. En valor nutricional, pero también en cantidad normalmente. Entonces, ahí entra la propuesta del CRIFID. Por otro lado, también nos preguntamos, y vamos a dar un ejemplo, del caso de las bancas primíparas, que era una de las categorías objetivos, como lo decía la doctora Viñones. Bueno, y está claro que estamos en situaciones donde las condiciones corporales dependen de la situación de cada uno de ustedes como productores, pero está claro que, en base a la información que estamos presentando, la tecnología del CRIFID no es para solucionar problemas reproductivos, sino para aumentar el peso al detenido. Hemos trabajado con condiciones corporales de 4, pero esta vez voy a usar condiciones corporales de 3,5, que es un animal que está ahí en el filo, digamos, desde el punto de vista nutricional y su potencial reproductivo. Y más si es una vaca primípara que no solo está alimentando terneros, sino que todavía sigue creciendo ella y tiene requerimientos importantes. Bueno, como dijimos, entramos con un ternero de 70 a 80 kilos de peso vivo que ya está conociendo la ración, en la práctica, y acá ponemos dos situaciones bien contrastantes. Vieron que la doctora Viñones le decía, bueno, entre 60 a 45 días de acumulación de forraje, que debería ocurrir de ahora en más, que deberíamos estar viendo un potrero para ese tipo de categoría que es la más sensible desde el punto de vista de manejo nutricional dentro del total de rodeo. Y se pueden dar dos situaciones. Supongamos que se da el momento de aplicar esta tecnología, digamos, situaciones de bajo pasto o alto pasto. O que durante el proceso donde uno aplica esta tecnología, ¿no? Se den situaciones de cierto déficit de producción de pasto que fundamentalmente está asociado a la cantidad de lluvias que se den durante la primavera y principios del verano. Bueno, como ustedes saben, la probabilidad del efecto niña todavía sigue siendo bajo, pero igual, es de un 40 a un 50% según los pronósticos que les dio la unidad GRAS para Uruguay. En ese sentido, tenemos dos situaciones que arranca el sistema. Es con una vaca con 3,5, vuelvo a repetir, un terreno de 70, 80 kilos, pero hay unas vacas que están con 4 centímetros de altura cuando se aplica esta tecnología, ¿no? Que son más o menos 1.000 kilos de forraje y 8 centímetros que son 2.000 kilos de forraje. No pusimos más de 8 centímetros porque va en contra de la calidad del forraje y eso tiene implicancia productiva. Y miren qué diferencias se dan. cuando tenemos 4 centímetros esa vaca primeriza digamos con 450 kilos y 3,5 de condición corporal pierde casi 400 gramos de peso vivo. Cuando está con 8 centímetros prácticamente está mantenimiento ni pierda ni pierde ni gana. Y después ¿qué pasa con el ternero? Está al pie de esa madre. Bueno cuando es 4 centímetros está más o menos ganando 600 gramos de peso vivo. Cuando tiene 8 centímetros la unidad digamos vaca ternero estamos casi sobre el kilo. Ustedes se pondrán en la situación que piensan que le va a tocar y hay algo de probabilístico pero ustedes también saben cómo están saliendo este tierno y cómo está esta categoría etcétera. Por lo tanto viendo las diferencias en términos del impacto de esta tecnología en las categorías donde hay mayor impacto y en términos de la condición corporal aquí vemos el efecto que tendría particularmente sobre los terneros. Y reiterando esta tecnología no es para solucionar problemas reproductivos por ejemplo con vacas que estén con otra condición corporal. Es para reafirmar el efecto de un año que se puede dar con complicaciones en este tipo de categoría primípara y el potencial que tenemos de sacarle las ventajas máximas a esta tecnología en este contexto de precios que es bastante interesante. Muchas gracias. Buenos días a todos mi nombre es Virginia Porcile soy técnica sectorial de Iñata Cuarembó es un gusto ver unos cuantos nombres conocidos de acá productores de acá de la región y de otras zonas del país así que bueno esperamos que esta jornada les haya llegado a tiempo y que sea de utilidad para todos. Bien en las últimas semanas junto al ingeniero Montos y Suárez de Lima estuvimos visitando algunos establecimientos ganaderos del norte que vienen utilizando esta herramienta esta tecnología que es el creep feeding o la alimentación preferencial del ternero el pie de la madre así que bueno desde ya agradecemos a los productores que nos recibieron Manuel Pereira y Ricardo Igarzábal a continuación vamos a compartir con ustedes la experiencia de Manuel Pereira que es un productor que se encuentra en la zona de Laureles departamento de Rivera que hace un año el año pasado comenzó a probar esta práctica esta tecnología y nos va a contar su experiencia después pasaremos a intercambiar con Ricardo que ya está en espera acá en el panel así que bueno adelante con el video de Manuel la tercera de Rivera Laureles tenemos el sistema de producción de cría donde tenemos un plantelcito de brango de la raza de brango trabajamos con mi hermana y bueno este año incorporamos el 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 nos anduvo bien bueno nosotros lo que siempre veíamos era el destete destete liviano vamos a decir estábamos un ternero liviano y muchas veces flaco a veces por la carga genética que teníamos decíamos no estos terneros no pueden pesar que veíamos en otros lugares terneros de 200 kilos y nosotros con terneros nosotros saca kilos entonces este año o sea ahí nos llegó al y este año quedamos bastante sorprendidos los quilajes que sacamos o sea vendimos terneros a 190 kilos restaurados los que se quedaron por el plantel 230 las terneras deben andar en los en los dos diez capaz dos quince por ahí y tal el ganado las las vacas las madres esos terneros pasaron muy bien muy bien capaz que esperábamos que agarraban cría más pero como primer año creo creo que en el gobierno nosotros arrancamos antes de ganar París ya teníamos la estructura pronta en agosto el año pasado más o menos esta estructura tiene un año arrancamos antes de la aparición ya salen para las vacas acá se venían acostumbrando a venir después cuando empezaron los los primeros terneros ya les empezamos a poner la ración y se empiezan a a a a a a a a mínimo pero se se nota como se emparejaba yo venía y estaba estaba como que me hubiesen comido y bueno elegí primero la sombra la sombra porque el ternero más alto el de las batas y el la 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 comida de los terneros acá en este ellos entran ahí por todos lados y se meten y y las vacas no 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 hay problema que acá bien cerrado y acá quede bien cerrado costanera y ciego que la vaca no meta cabeza ni lengua ni hocico ni nada arriba abajo para inicio porque teníamos miedo que como era la primera vez que se nos metieran las vacas y ahí le metimos tabla abajo pero acá se arranca desde el inicio de la vaca para en este potrero y después de 40 45 días se lo saca en el otro ya no hay esta tabla abajo no tiene y unos barijones redondos porque el terreno empezó a quedar más grande si levantas mucho la va caer y por estos filos tratamos de hacer con barijones cuando llegan entre 60 y 70 yo los cambio cuando llega ahí a 70 terneros nacidos 60 70 terneros nacidos se los cambia a otro que tengo así a otro potrero y después o sea como que van rotando como la aparición es larga entonces vamos rotando a veces a veces queda algún ternero chico por ejemplo terneros de 20 días se quedan acá y después salen con el otro pero arrancan desde la vaca la cría acá y como viene por la sal el ternero ya viene y ya entra a chusmear y la ración depende o sea como que a ellos les gusta cuando les 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 gusta a ustedes que estar controlando porque igual un día te la come pero no es que diga una vez por semana dos veces reventando ración y está no es una cosa que tenga que venir todos los días hay que controlar que estén comiendo y es que lo que noté es que siempre tiene que haber sal para la vaca eso es lo principal porque la vaca es la que lo trae ahí va entonces la vaca siempre tiene que tener sal y el ternero o sea siempre es vacío pero lo fundamental es la vaca después a los 20 30 días 40 días vienen ahí porque la vaca generalmente viene con las sombras y el ternero está ahí viene acá a veces yo vengo y hay terneros echados ahí adentro como que ellos tienen su lugar ahí tienen sombra el que tengo allí es en la sombra y el otro que tengo allá el otro potero es en es en el medio de la grafa ahí va en el medio de la grafa y sin otra opción es poner un sombrito eso es una de las cuestiones que ven que es necesaria sí a mí me parece que el sombrito es bueno en un lugar donde no tenga la sombra y el sombrito principalmente en el lugar del ternero que venga y se mete la sombra bueno lo primero el destete el filaje el destete el es fundamental porque por el punto que hay o sea el valor que tiene un ternero hoy pues estar un ternero o sea lo que se vendió para venderlo con 190 kilos de estarado es la mansedumbre los terneros son más la vaca la vaca la vaca la vaca poniendo sal o sea es una vaca que como yo decía había vacas gordas y antes ya nada primera cría disfrutando terneros con 200 200 kilos este estuvimos viendo el testimonio de Manuel Pereira un productor de la zona de Laureles en departamento Rivera como decíamos muchas gracias Manuel sabemos que está ahí como participante gracias por recibirnos y por compartir tu experiencia con nosotros ahora le damos la palabra a Ricardo Igarzabal Ricardo es productor y además es integrante del grupo Masoyer su radio opción es en la zona de Tranqueras Masoyer Rivera Artigas hace 4 o 5 años que viene utilizando esta práctica y hoy Ricardo nos va a comentar algunos aspectos prácticos y aprendizajes en estos años que viene aplicando esta tecnología así que buenos días Ricardo y te agradecemos que nos comentes qué cuestiones hay que tener en cuenta al momento de planificar elegir el potrero para implementar esta tecnología buenos días un gusto de estar con todos ustedes y con toda la gente que nos está acompañando bueno soy un productor que está en la zona de Puntas de Arapey un productor convencido con el sistema FIFIN hace 4 años que lo implementamos y realmente muy contento con los resultados les puedo decir como primera cosa es elegir bien el potrero y el lugar donde se va a instalar los saleros fundamentalmente que tenga que esté cerca de la sombra centro del potrero y cerca de la guada y fundamental que tenga un buen piso y si no digo para obtener un buen drenaje para que no sea eso un limitante para que el ternero vaya a hacer el uso del producto este yo creo que es una es una técnica que está implementada para o dirigida a los productores que busquen maximizar la experiencia productiva de su establecimiento pues otra cosa que con el tiempo también me me llevó a hacer mucho hincapié es en la capacitación del personal este que tengan una buena capacitación y que estén que aprendan bien que estén convencidos con 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 la con la aplicación cosa que no le hace que no le falte a los animales ni a la vaca ni a los terneros el producto eso lleva un tiempo pero si eso no se logra creo que los resultados no pueden llegar a ser los los esperados este corregí lo digo esto porque en algún momento y conozco algún productor también de que que no ha tenido un buen resultado y eso este se ha corregido de una forma bastante un porcentaje bastante alto en 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 todo esto del manejo personal me refiero a poder capacitar después tener eh antes de la de la aparición una buena sanidad en en la en la vaca eh que estén bien desparasitadas con hombrecidas o epicidas y este y con todas las las vacunas de paracrosidiosis este y como le decía eh la sombra me parece que que es algo primordial fundamental el piso vuelvo a reiterar y con la la tabla de abajo del del brete de los terneros que que tenga que sea colocada con una forma simple de poder sacar en caso que se forme barro para poder limpiar para que para que el agua no permanezca para evitar que sean todos eh inconvenientes para para que el animal no 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 aceda este más o menos Virginia que no sé si alguna pregunta más como yo Ricardo contanos este cuánto tiempo qué es lo que vos recomendás en tu experiencia cuánto tiempo antes de 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 la aparición hay que comenzar a a planificar este este la instalación el armado de la estructura este cómo cuántos este qué tamaño de lotes manejan este un poco esa de la logística previa de 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 la preparación de la infraestructura y el manejo de los lotes por potrero considero de que al momento que comience la aparición ya esté pronto los cosas de que los tiempos no apremien en mi caso yo entre 30 y 45 días después de la que comienza la aparición es donde empiezo a suministrar el producto creo que lo ideal sería armar lotes entre 70 80 vacas y después ir cambiándolo de potrero o sea a otros saleros de acuerdo a la al tamaño de los terneros y después una cosa que lo que lo he hecho en los últimos dos meses y que normalmente todos venimos con una cola de aparición ahí le suministro raciones al ternero para que tengan una ganancia mayor de peso para poder tener una destetada lo más parejo posible bien Ricardo en cuanto al manejo del rodeo comentanos un poco el acostumbramiento cómo es el acostumbramiento vaca ternero cómo funciona eso qué cosas hay que tener en cuenta que no hay que no hay que dejar de hacer yo creo que y lo hago entre el mes y los dos meses de empezar a suministrar hasta los dos meses perdón de empezar a suministrar es arriar los ganados y a parar el rodeo hacia el versalero para que tengan un mejor acostumbramiento y convencido de que el resultado es óptimo porque el ternero obtiene o sea que le va imitando a su mamá acercarse a los aleros entonces hacerlo dos o tres veces por semana me parece fundamental después de los dos meses que ya saben comer que ya saben que la palatabilidad también del producto sea adecuada para que tengan una mayor adaptación al sistema después me parece que con una vez por semana de acercamiento a los aleros es suficiente y les comentaba que es una herramienta que me parece sumamente exitosa para poder lograr preñar esa vaquillona a los dos años y también poder obtener un ovillo que salga pronto antes del como lo decía Maneco antes del tercer verano eso es lo hemos logrado y me parece que con el porque ya sale un ternero o sea la mansedumbre que tiene el rodeo es muy buena a mí me está pasando con las vacas que están que ya conocen todo el sistema es mucho más fácil para que acostumbran sus hijos a comer y de obtener también con resultados bastante favorables sobre esto bien simplemente para para redondear ricardo recordanos con qué peso vos destetabas la ternerada habitualmente y con qué peso estás destetando últimamente desde que pesas incorporar esto y hemos obtenido entre 30 y 40 kilos más al destet este ha sido una y en algunos casos un kilo más pero creo que esto es un es un promedio bastante bueno este sé que el que el costo-beneficio me parece sumamente importante y algo que le permite a todos poder poder lograr muy bien bueno ricardo este muchas gracias por estar por tus comentarios este ricardo queda disponible por si de la audiencia tiene alguna pregunta son 4 o 5 años de experiencia práctica con esta tecnología que no es poca cosa este y ahora este entraríamos al último bloque le doy le paso la posta a Rebeca este como fuimos recibiendo algunas preguntas en estos días así que bueno la doctora Viñoles va a ir respondiendo las mismas bueno gracias Virginia y gracias a Manuel y a Ricardo nuevamente por acompañarnos en esta jornada con esa experiencia que es fundamental para para transmitir digamos este conocimientos a quienes nos acompañan bueno Carolina este vamos este ya vas a arrancar con con esa pregunta digamos de la audiencia si yo tengo acá las preguntas que nos llegaron también ahí si si ahí está capaz que un punto que está bueno reforzar de lo que decía de lo que decía Ricardo es la importancia de no tener ovinos en el potrero porque en general este aumenta mucho el consumo del producto más caro que es el de los terneros ¿no? Bueno les agradecemos muchísimo todas las preguntas que nos que nos mandaron una de las preguntas que nos llegó es ¿qué productos usan raciones con sal? ¿hay datos de las sales para trip que tienen bajo consumo animal? con respecto a este punto a nosotros nos gustaría destacar que nosotros no hemos usado esas raciones de bajo consumo que están disponibles a nivel comercial lo que sí hemos usado son raciones tipo de estete precoz con 18% de proteína y productos del destilado del maíz que se usan para producir etanol que es el DDGS granos de destilería del maíz con esos productos que nosotros hemos usado no los limitamos no limitamos el consumo con sal porque además en esta categoría no es recomendable ese tipo de medidas más vale ponerles poco y controlar que coman menos pero no adicionar sal y en ese sentido nosotros lo que obtuvimos en algunos periodos en algunos experimentos administramos ad libitum o sea que en forma expresa queríamos que los animales dejaran un rechazo del 15% y en otras dábamos al 1% diario pero nunca utilizamos y volvemos a repetir este tipo de raciones que están disponibles en el mercado así que podemos decir que dando raciones peleteadas al 18% de proteína y granos de destilería de maíz tenemos consumos que van de 780 a 1,2 kg como presentábamos anteriormente y no tenemos problemas de puede que algún ternero coma más que otro pero no tenemos problemas digestivos ni de tener que recurrir a algún tratamiento en esos terneros en general los resultados han sido muy satisfactorios siempre por supuesto empezando con ese acostumbramiento gradual de empezar a dar pocos gramos y llegando al 1% que es el objetivo en un periodo de 10 días esos son los resultados que nosotros podemos contarles de la experiencia que tuvimos en estos 9 años en India otra pregunta venía relacionada con lo que decía ¿cómo evitar el consumo excesivo de razón por algunos terneros? siempre hay algunos terneros que comen más que otros pensando un poco en la ecuación económica que decía Juan Manuel anteriormente y de la eficiencia de conversión cuanto más consumen menos eficiencia de conversión y en algún problema digestivo de esos terneros muy glotones seguramente que la medida más fácil y radical sea sacar a esos terneros del lote y dejar a terneros que coman menos y que su eficiencia de conversión esté más acorde a una ecuación económica que tenga el resultado que buscamos nosotros ya les digo no tuvimos ningún problema y tampoco identificamos nunca terneros que comieran más porque justamente se limitaba al 1% en la mayoría de los casos y cuando lo hicimos ad libitum tampoco identificamos a un ternero que comiera más que el resto siempre lotes de terneros muy parejos es probable que en la concepción que decía Ricardo de 70 a 80 vacas por lote también la concepción de que son terneros más o menos de la misma edad si tenemos terneros mucho más grandes que otros sin lugar a dudas que va a haber un consumo diferencial pero en general el lote de terneros tiene que ser parejo más o menos de la misma edad para evitar estos excesivos consumos por parte de algunos terneros con respecto a otros cuántas veces por semana o día hay que ponerle la comida al ternero y qué opciones hay de nuevo volviendo al tipo de ración que utilizamos nosotros teniendo en cuenta lo sensibles que son los terneros en términos de palatabilidad y demás nosotros lo que hacíamos era dar en forma diaria cuando probamos otro tipo de subproductos como por ejemplo la frechilla de arroz dado en el comedero de autoconsumo que se recargaba dos o tres veces por semana el consumo no fue bueno y los resultados tampoco fueron buenos así que nosotros con este tipo de ración que utilizamos nosotros y de nuevo sin haber probado a nivel experimental estas raciones que están disponibles en el mercado hacíamos administración diaria de la ración Manuel en su experiencia contaba que dos veces por semana está bien y controlándolo así pero nosotros no podemos decir nada con respecto a esas alternativas porque no fue lo que utilizamos en estos nueve años de investigación con respecto a la vaca ¿tiene algún beneficio en el momento del nuevo entore? bueno esto es lo que decíamos en nuestra experiencia no tuvimos ningún beneficio en la vaca si hubo algún beneficio en la vaca de primera cría pero el objetivo de esta tecnología no es la vaca sino el ternero podemos si tenemos vacas en condición corporal mayor a 3.5 utilizar el destete temporario 11 a 14 días y de esa manera lograr el beneficio en la vaca también pero el creep feeding per se no está pensado para aumentar la eficiencia reproductiva de las madres ¿cuál es el principal beneficio que se obtiene? esto creo que iba relacionado también a la preñez de las vacas no detectamos beneficios consistentes en términos de preñez de las vacas sí en las de primera cría pero no comparamos multiparas con primíparas y bueno al año siguiente ¿cuánto aumenta el porcentaje de preñez en vacas de segunda cría? supongo que esto va asociado que bueno si el creep feeding tiene efecto en la vaca de primera cría si esa vaca se preña más temprano en su segundo entore seguramente que va a tener un beneficio en la preñez del año siguiente pero nosotros como les decíamos los resultados en preñez no fueron consistentes por lo tanto no podemos decir qué porcentaje aumenta en la preñez en la vaca de segundo entore sin lugar a dudas que si se obtiene un adelanto en la preñez eso va a repercutir en el siguiente entore porque son cabeza de aparición pero recordamos nuevamente creep feeding foco en el ternero y no en la vaca porque los resultados no son consistentes esta estaba en el chat cómo afectaría el desarrollo ruminal del ternero y su posterior acostumbramiento a dieta pastoril la sustitución de pasto por suplemento en esos meses que se desarrolla el creep feeding ¿me están escuchando? ¿sí? sí está perfecto bueno con respecto a este punto nosotros no hicimos ningún estudio a nivel ruminal ni medimos hacia brazos volátiles ni hicimos ningún tipo de estudio más nutricional y de desarrollo ruminal lo que sí estuvimos consultando la biografía por el efecto negativo que habíamos tenido con el afrechillo de arroz porque los terneros consumían cantidades bastante moderadas de 350 a 400 gramos y su ganancia de peso y peso al estete era peor que la situación sin suplementación entonces en ese sentido lo que encontramos en la literatura es que si la dieta que se le administra al ternero es demasiado molida eso puede afectar el desarrollo ruminal el ternero necesita fibra para estimular el desarrollo de las papilas ruminales entonces en ese sentido el suplemento peleteado y grueso y administrado de forma de que sea un suplemento y que el animal tenga además consumo de pasto para estimular ese desarrollo de las papilas ruminales aparece como algo bastante fundamental en estas primeras etapas de desarrollo de los terneros para que la funcionalidad ruminal no se vea comprometida pero bueno de nuevo no hicimos ningún estudio a este nivel como para decirles a ciencia cierta cuál es el impacto que tiene a nivel ruminal bueno estas son las preguntas que teníamos disponibles no sé si quieren hacer algún otro comentario capaz de hacer un comentario sobre ese último punto Carola lo dijiste pero lo recalco acuérdense que el primer mes y parte del segundo estamos con un animal que el tamaño de rumen es como el abomazo para que tengan una idea es como el estómago de nosotros o los lechones o los pollos entonces el desarrollo ahí no hay ningún desarrollo de las bacterias celulíticas entonces por eso es tan importante lo que dice Carolina de favorecer el desarrollo de las bacterias celulíticas ahora celulítica un montón de cosas ahí adentro entonces también hay que respetar los procesos de transición de una dieta a la otra por lo tanto la lógica que ustedes ven en el estete precoz es corre aquí también corre y mucho aquí también de ir paulatinamente en esos 10 días logrando el objetivo de llegar por ejemplo a ese 1% de la ración y recalcar lo que decía Ricardo está la ración pero al otro lado está en el costado la sale en las vacas que tienen dos funciones la primera es que las vacas son el vehículo para que el ternero se acerque al área de suplementación especial pero también tienen y como lo hemos visto según la condición y el lugar en ese momento del año cuando los niveles de fósforo son más bajos entonces las sales juegan un papel importante también si hay una nutrición adecuada para mejorar la fertilidad de las bancas así que tiene un doble un doble un doble efecto ese es un comentario que quería agregar de los comentarios en general que siquiera no te las preguntas justo hay otra pregunta en el chat ¿cuál ración recomiendan? ¿hay algún resultado conocido con el fosboviño de DSM tortuga? de nuevo nosotros no recomendamos no hacemos ninguna recomendación creo que a lo que apuntamos y lo dijo Fabio lo dije yo es tratar de que ese periodo de hambre del ternero en que sus requerimientos aumentan mucho y baja la producción de leche de la madre sea cubierto para que el ternero pueda expresar su potencial de crecimiento nosotros no probamos ninguna otra cosa que las que le dijimos raciones peleteadas y podestete precoz y bueno y el DDGS de maíz que lo utilizamos al 40% de la dieta no utilizamos ninguna ni fosboviño ni ninguna otra ración disponible comercialmente así que no podemos decir absolutamente nada de ese tipo de de ese tipo de raciones y lo que lo que sí podemos decir es algunas cuestiones importantes respetar los niveles de proteína ¿no? que se manejaron ¿se acuerdan? 18 a 21% evidentemente este uno puede bajar el nivel de proteína sobre 16 cuando tiene un ternero de 180 kilos lo puede hacer no no habría problema pero acuérdense que se juega partido antes ¿no? cuando uno está sustituyendo leche este por ración este y este otro elemento es la energía ¿no? entonces hay que fijarse el nivel energético que tiene vuelvo a repetir 2,7 a 3 me ayuda de energía metabolizada otro elemento importante son las las sales minerales ¿no? normalmente este hablemos de los macronutrientes este ya sé que no comen porcentaje los terneros ¿no? pero un ternero arranca prácticamente con 6 gramos y 5 gramos de fósforo y termina cuando está con ciento y algo comiendo 2 este 13 13 gramos ¿no? entonces ahí el manejar en la dieta en la ración en particular de 0.6 al 1% de la dieta que sea fósforo es importante del punto de vista del calcio van de 9 a 22 gramos en un ternero es aproximadamente un 1% a casi un 2% y también fijarse en el cobalto en el cobre en el diodo en el magnesio en el selenio y en el zinc normalmente con la dieta que estamos construyendo en base a cereales y harina de soja estamos logrando esos niveles para cubrir los requerimientos de estos tipos de 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 terneros ¿está? entonces hay muchos productos aquí en esta zona y en otros lugares también que se importan porque se importan también entonces la mejor recomendación es mirar muy bien las etiquetas la constitución de la etiqueta y ahí viene la recomendación y después este el otro gran partido se juega en todas las cosas que nos dijeron Juan Manuel y este y y Ricardo este porque ahí es donde ahí es donde podemos errar la isla la experiencia que nos han transmitido este nosotros también tuvimos problemas todo eso y este y fuimos aprendiendo a través del tiempo y rescatamos enormemente lo que lo que nos transmiten porque eso este evita una cantidad de problemas que después uno dice pa si lo hubiera hecho este así que este este rescatamos rescatamos eso también buenísimo Fabio si yo me refería que no podíamos dar coeficientes técnicos de los que obtuvimos en el otro sentido buenísimo este todo lo que decías hay una pregunta si es más proteína mejor capaz que ahí vos sos el el más capacitado para bien bien no normalmente este este eh se podrían formular este raciones con esos niveles de energía que yo dije este irnos cambiando los niveles de proteína arrancando con 20 21 y prácticamente llevándolo a ese ternero cuando está sobre los ciento ciento setenta ciento ochenta kilos a 16 por ciento de de proteína ahora no es cualquier proteína también de vuelta este tiene que ser este muy digestible la proteína tiene que ser de rápida disponibilidad esa proteína debería tener por lo menos setenta a ochenta por ciento de disponibilidad para el animal por lo tanto este no ha recomendado este digamos opciones como la urea para levantar el nivel de proteína este dentro de una ración de un ternero que todavía sigue siendo lastante y tiene esas características otra historia son con ternero este en su primer invierno de vida y otra categoría pero esta es una categoría que desde el punto de vista nutricional es altamente demandante y muy delicada entonces tenemos que cuidar acuérdense estamos sustituyendo un alimento casi perfecto como es la leche así que hay que afinar mucho esa parte bueno gracias Fabio no tenemos más preguntas de la audiencia antes de darte paso para el cierre final les voy a recordar a quienes todavía nos acompañan que en la revista de Iña de septiembre va a haber un artículo que complementa lo que fue la jornada de hoy y también como es habitual esta jornada va a quedar grabada y colgada en nuestra página web junto con los videos testimoniales de Manuel y de Ricardo que hoy como lo teníamos presencial a Ricardo preferimos darle el espacio cara a cara pero en la web vamos a colgar el testimonio que grabamos cuando se visitó el predio de Ricardo por mi parte agradecerles ya compartimos el link a la evaluación para nosotros es muy importante y bueno te dejo a ti Fabio para el cierre final bueno en nombre del equipo un agradecimiento a todos y en particular a Ricardo que ya va dos veces que nos acompañan Ricardo es clave el testimonio de ustedes de técnico a técnico de productor a productor y de técnico a productor es clave la manera en que lo dicen y que ya se pegaron unos cuantos moretones en esto hace a la diferencia está clarito eso lo tenemos bien claro así que lo agradecemos enormemente le agradecemos es un placer es un placer para mi poder y el privilegio de que ustedes nos hayan convocado para poder aportar algo de nuestra experiencia así que un agradecimiento a todos gracias gracias Ricardo y a Juan Manuel y otra otra a Manuel y otra cosa importante este es el contexto que le dio el ingeniero Suárez de Lima para mi es clarísimo no este mirar el sistema productivo como todo últimamente hemos tenido muchas discusiones en la prensa sobre esos temas los sistemas creadores son productores de carne vengan de los terneros las terneras y las vacas de descarte por lo tanto aquí si queremos mover el ingreso reduciendo la edad de lentores aumentando el porcentaje de preñeza en determinada lógica dentro del sistema productivo que depende de una serie de factores que se los puede explicar perfectamente el ingeniero Suárez de Lima incorporando el engorde de las vacas y el otro elemento importante era el peso al destete de los terneros todos ellos contribuyen y manejados integralmente contribuyen a la productividad y al ingreso de un sistema creador y pudieron ver que cuando uno mueve estas perillas cualquiera de estas perillas tiene efectos para adelante y hay que saber manejar los efectos para adelante y una tecnología no es independiente de la otra ni otra tiene el mismo timing en la aplicación para poderlo hacer ¿no? por ejemplo hay una cantidad de cosas que podemos hacer en el manejo y en el rodeo de las vacas por ejemplo el ajuste de carga medidas de manejo la condición corporal el diagnóstico de gestación la cantidad de pasto y la altura etcétera cosas que debemos manejar muy bien y muy afinadas dentro del sistema productivo y después vamos dando los siguientes saltos productivos y tecnológicos para generar un mayor ingreso no cabe duda que estamos frente a una tecnología que utilizada en su espacio y en su nicho genera réditos desde el punto de vista productivo y económico no lo decimos nosotros sino lo decían los que importan que son aquellos que la utilizan bueno gracias ya nos vamos entonces hasta la próxima jornada